hola bienvenidos a sazonando con amor mi nombre es angélica y el día de hoy les enseñaré a hacer dos sencillas recetas de salsa comenzaremos con una deliciosa salsa de aguacate vamos a necesitar 8 tomatillos media cebolla dos o tres chiles serranos un buen manojo de cilantro vamos a necesitar suficiente agua para licuar y sal al gusto y por supuesto dos aguacates y también necesitamos el zumo de un limón comenzaremos partiendo los tomatillos para ayudar a la licuadora con el proceso estos ya los tenemos previamente bien lavados y también le quitamos la cáscara a la cebolla y ya que tenemos esto listo vamos a colocar todos los trozos de tomatillo en el vaso de nuestra licuadora y también vamos a colocar el teléfono no la cebolla yo utilicé sal de grano y también la coloque dentro de la licuadora también le vamos a poner el ajo en trocitos para ayudarle a la licuadora y por supuesto todo pero todo el aguacate mientras coloco el aguacate voy a hacer un paréntesis para agradecerle a mi hermana monce que me proporcionó esta receta y una vez que ya le coloque todo el aguacate le voy a poner el chile también en trozos y así tal cual le vamos a colocar bastante cilantro agregamos agua suficiente para que se haga la mezcla y llevamos a licuar y si a ustedes como a mí se les olvido el limón es hora de agregárselo claro sin que se nos vaya ninguna semilla como pueden darse cuenta todos nuestros ingredientes están crudos la receta es sumamente fácil pero de un sabor delicioso además que es muy cremosa y untuosa untuosa? bueno y es todo lo colocamos en un recipiente y listo para comerse con unos deliciosos tacos o unos totopos pero por si no fuera suficiente esta deliciosa salsa ahora les enseñaré la receta de una salsa de jitomate para esta necesitamos media cebolla picada y dos cucharadas de vinagre de manzana comenzaremos poniendo el vinagre con la cebolla para que se marine y dejamos reposar mientras esto sucede necesitamos un jitomate, un chile serrano y media cebolla vamos a colocar una ollita en la estufa con agua suficiente y vamos a poner estos tres ingredientes a que se cozan ya tenemos lista una lata de 8 onzas de salsa de tomate cuando nuestros ingredientes se cocieron vamos a colocar en el vaso de la licuadora la lata no, la lata no, la salsa de tomate y también los ingredientes que ya están cocidos y llevamos a licuar ahora necesitamos cilantro picado a tu gusto y una lata de 14 onzas de tomate en cuadritos sal y medio limón en un recipiente hondo vamos a colocar el cilantro y ahí vamos a poner la salsita que preparamos en la licuadora y la cebolla que teníamos marinando con vinagre y en esta ocasión le doy las gracias a mi amiga María Hamilton que me proporcionó esta receta y ahora le agregamos a nuestra salsita el zumo de medio limón y también cuidamos que no se nos vaya ninguna semilla le agregamos los trocitos de jitomate que tenemos en lata y como pueden darse cuenta yo no le agregué todo el contenido de la lata porque quería que quedara un poquito más picante le ponemos una cucharadita de sal revolvemos y ya quedó lista nuestra salsa de jitomate y de verdad si no la han probado los invito a que la prueben queda sumamente deliciosa acompañada con unos totopos o como lo hice yo este día con un delicioso mollete y si aún no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas gracias y como siempre te deseo buen provecho se acabó se acabó y si aún no te has suscrito a este canal y si aún no te has suficientemente de la cama te invito a que lo hagas y si aún no te has suficientemente de la cama